Buenas tardes, hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Va, va, soy un escritor nacido en el sur de Polonia en 1904 y que he escrito notas de adolescencia en 1935. Perdí Durk en 1937 y después, más allá de la fecha, Ivonne, la princesa de Borgonia, la boda, transatlántico, pornografía, suspenso. En 1967 obtengo el PRI Internacional de Literatura con mi novela Cosmo. El 25 de julio de 1969 me verificaron muerto. En efecto, Germán García. Es un texto que está publicado con el título Presencia en la revista Los Libros en agosto de 1969 a un mes aproximadamente de la muerte de Wittol Gombrowi. Esa vida física que hasta hace poco se movía por una zona muy precisa de Buenos Aires supo deambular a los 19 años por Río de Janeiro. Sin amigos, ni dinero, ni mujer, en continuación con la nada, como quien llega a una vida con ese deambular arrojado, despejó otra cosa, una dimansión, un lugar para vivir. La lectura de Henry Miller le dio letra a ese primer periplo. Así, el júbilo de la necesidad se cifró en su escudo de armas. Entonces, el busca, juega a entrar en la escena del mundo con el orgullo de la lectura en la jactancia desoladora de escribir. De repente encuentra en Tardidurke, de Wittol Gombrowich, la risa. Sin nada que esperar, insolencia absoluta, este goce se impone como provocador de una creación. ¿Qué hacer para no morir de risa? ¿Contenerse con un trabajo? ¿Inventarse un estado civil? Tal vez sí, pero a condición de apoyarse en el acontecimiento. Sobreviviente al fin escribirá, Hoy, primero de febrero de 1979, vuelvo a reír de la misma forma cuando experimento algún libro de Gombrowich y recupero, en el eco debilitado de mi risa actual, el eco siempre renovado de aquella risa absoluta. Esa risa será clave en su inventiva. Con ella, Ancorp, se incorpora en el discurso analítico al mismo tiempo en que lo recrea, lo divierte. Preferirse al psicoanálisis es una decisión. Es el cero de la decisión. El cero, concepto no idéntico a sí mismo, no precisa subsumir ningún objeto, ni árbol genealógico, ni patria de origen. Vengo de la literatura, deslizará Germán García en ocasión de entrevistarse con Jacques Lacan. Frase a la que agregará años después, eras menos patético que decir vengo de la Argentina. Tal vez porque la afiliación a la referencia de Lacan no precisa enarbolar ninguna heráldica, Germán juega con la metáfora al sustituir el país natal por la República de las Letras. No deja de conmoverme luego de este 26 de diciembre, leyendo innumerables mensajes, textos, micro relatos y declaraciones, verificar cómo la referencia en Madeline Germán se incorporó a esas vidas. Hay quienes se sirven de él para pasar a otro discurso o bien a otra conversación. La risa de Germán García, esa pizca busca vida, cuya falta haría vano el universo del psicoanálisis y de las letras, designa su encarnadura, una forma de dejar que el discurso analítico se instale en su vida y pase a la vida de quien quiera tomarlo. Bueno, con esta breve introducción damos lugar a las marcas en la lectura de Gombrowicz, las marcas de Germán García en la lectura de Gombrowicz. Una de las cuestiones que me pareció pertinente es ubicar ese texto de 1969 en la revista Los Libros y un breve fragmento de Gombrowicz, cómico de la lengua, un texto publicado en el año 80, también en agosto del año 80, en la revista Escrita de Córdoba. Bueno, tenemos el honor de participar en este congreso y entonces voy a enumerar los nombres de los expositores con la apuesta de que tal vez podamos conversar o incluso reírnos. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Félix Charamonte, él practica el psicoanálisis, es miembro de la Fundación Descartes y de la Asociación del Psicoanálisis de San Fernando Tigre. Sí, tal cual. Bien, en primer lugar, honrado de participar, gracias a la invitación de Nicolás Kochman. Yo titulé las marcas en cada uno de Germán García. Tuve un sueño con Germán García hace un par de noches, tenía que venir acá, entré a su consultorio y le dije que tendría que hablar de las marcas de Germán García en las lecturas de Gombrowicz en el Malva. ¿Quién carajo le puso ese título? ¿Por qué no siguen redundantes y ponen escritor polaco al cual le hacemos este gran congreso al cumplirse 50 años de su muerte? Se sobreentiende que están en el congreso Gombrowicz. Yo estuve en el anterior. Sí, sí, me acuerdo, respondí. En ese momento golpearon la puerta, no podía creer que la sesión fuese tan fugaz. Él solo me dijo que esperara. Alguien quedó sentado en su biblioteca. Me preguntó en segunda instancia si era un homenaje. Sabés que no me gustan los homenajes, aclaró. Respondí que estaría con Alexandra Coan y Martín Coan. Me interrumpió diciendo que con ellos presentamos mi ceder en San Isidro, que eso había estado muy bien. Y agregué que también estaré con Juan Mendoza y con César Maza. Ahí ya con su prisa característica me dijo, vení, anotate estos libros. Fui rápidamente a buscar mi libreta, mi lapicera. Al darme vuelta me dijo una palabra inentendible. Supuse, para mi alivio paradójico, que era Ferdidurke. Repregunté y me mostró este libro. Gombrowicz, el estilo y la heráldica. Ahí me desperté. Tal vez justo a esa hora inanimada y nula, en que la noche ya está por terminar y sin embargo todavía no ha nacido el alba. Sí, esta última frase me la copié de Gombrowicz, pero soy el primero que la dice en esta mesa, así que soy el autor de esta copia, como diría Macedonia. O parafraseando. En este panel que menciona al analista más célebre que he conocido, o al analista que celebré haber conocido, sabemos quienes lo hemos escuchado que no les gustaban los homenajes, porque creían la permanencia de lo que uno hace en vida, por ejemplo, en las enseñanzas oral y escrita, una y otra vez. Algunas palabras sobre Germán. Psicoanalista entre psicoanalistas, escritor entre escritores, intelectual erudito, supo ser distinguido como doctor honoris causa de la más antigua universidad de nuestro país, Córdoba. ¿Tuviste que ver en eso? Sí, sí. Y fue justamente un 15 de agosto del 2014. Y de la Universidad Nacional de San Martín. Podía hablarte de Gombrowicz porque lo había leído, remarcado mil veces, y porque se había reído solo, en cualquier lado, con sus lecturas. Una cita que tal vez ya se sepa, pero como dice alguna diva, el pueblo se renueva, digo, el público se renueva. En el libro de mi sueño, en 1963, Ferdidur que fue la risa, dice Germán, esto es literal, y como había adelantado, espoileado aquí César, no podía evitar la risa en los colectivos, en los bares y en las plazas donde releía ciertas escenas. No se trataba de reírse de algo, sino de una risa que surge de la propia risa. Una risa que se desliza para volver a instalarse en el ser como la verdadera condición de la existencia. Llegué a pensar que el trabajo solo era una forma de contener la risa, que los grandes problemas eran la solución que se encontraba frente al peligro de morir de risa. Llegué a pensar que aquí se introducía cada tanto la muerte para contener la risa. Creo que nunca había reído antes, que nunca había conocido la insolencia de la risa que provoca la liberación del pensamiento. Recuerdo que, sobreviviente al fin, caí de empleado en una librería. Entonces conseguí 50 ejemplares de la edición Argos de Ferdi Durke, agotada desde hacía años, pero aparecida en pequeñas cantidades por el misterio de las librerías de usados y me dedicaba a venderlo a cuanto desprevenido apareciera y fuera capaz de escuchar mi disertación ardiente. ¿Una madre quería una novela para su hija de 15 años? Ferdi Durke. ¿Un industrial deseaba algo liviano para las vacaciones? Ferdi Durke. ¿Un enamorado quería sorprender a su equivalente femenino? Ferdi Durke. Algunas veces, la sospecha. Un título raro, un autor desconocido, una edición maltrecha que sostenía su dignidad de más de 15 años. Entonces, apelaba a la autoridad europea. Vivió en la Argentina, pero en la actualidad es una gloria mundial. Ocurre que aquí las cosas llegan con atraso. Muchos países nos envidian el privilegio de haberlo tenido entre nosotros. Etcétera. Si el cabilante era más culto, enlazaba Ferdi Durke con la novela objetivista, con la anticipación de Lolita, con la náusea de Sartre. Así vendí en poco tiempo los 50 Ferdi Durke. Y así también conocemos la lectura de Germán de Transatlántico, ya trabajando en una agencia de publicidad. Pero eso es otra historieta. Decía antes que García podía enseñarte en sus novelas, en sus ensayos, porque había vivido y había investigado. Conversaba de esos años 60 y 70, de ilusiones y revolución, con la lucidez del que no pierde las astucias y la picardía del barrio, frente a los idealismos para la gilada, diría yo. Con la memoria del que es consecuente con sus intervenciones, con sus reafirmaciones, con sus exilios. A veces creo que hizo lo mismo con casi todo. Se tomaba en serio a cada interlocutor, porque tenía humor. Vivía y estudiaba el psicoanálisis y podía defenderlo a ultranza sin siquiera el límite del muro del lenguaje, los continentes, los océanos o los idiomas. Poseía esa forma de vida que no ahorraba palabras ni decisiones. Y sobre el final, casi siempre, el bits freudiano, la genialidad, el chiste. Y la posibilidad de reencontrarse con la falta que motorizaba el deseo. Fue para mí un verdadero ejemplo político, epistémico, clínico y también poético. Podía transmitirte Lacan sin la infatuación de tanto tonto suelto que se dice psicoanalista y sea francesa. Mientras que Germán te lo contaba bien porteño, desde el escritorio del maestro como hasta en el bar, pero rigurosamente, con la frescura de una anécdota y con la referencia bibliográfica al detalle. Es paradójico que con su paso cancino fuese alguien que vivía con la prisa a cada instante. Nunca, pero nunca, estabas a resguardo de su inquietud imprevisible y sin embargo, te querías quedar al lado suyo porque eras seguro que ibas a aprender algo. Al mismo tiempo supe entender que en mi caso, probablemente como le pasaba a otros, éramos amigos en el terreno de Freud y Lacan, así como también en las ironías y el humor sobre Perón, hablando de la cultura en general y de nuestras políticas en particular. A partir de la edición responsable de Beatriz Gess, se publicó informes para el psicoanálisis, una salida, pequeño texto, que ahí hay una serie de textos que eran columnas de Babel, una revista de libros de fines de los años 80 y principios de los 90. En junio de 1989, Germán escribe, ¿qué pasaría si alguien aplicase Beatriz Gombrovich al psicoanálisis? Sería una sorpresa. En 1935, Gombrovich reseña la introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud y llama la atención sobre el hecho de que los medios conservadores y burócratas del pensamiento imputan psicoanálisis a las bellas letras que perdieron su belleza. Esa pequeña reseña fue publicada en un libro francés y tiende a matizar la imagen de Gombrovich difundida por sus víctimas, entre comillas, argentinas. Un Gombrovich deliberado que explota las contradicciones y reflexiona sobre el movimiento de la cultura de su tiempo, el mismo que vuelve a presentarse en su diario. Y vuelve a preguntarse allí Germán, en esa nota, ¿qué resultaría de aplicar Gombrovich al psicoanálisis? Una mayor sensibilidad sobre los juegos intertextuales. Yo es intermedio, dice en alguna parte Jacques Lacan. Una reflexión más precisa sobre la diferencia entre goce, deseo y amor en el texto. Una posibilidad de entender al sujeto como aquello que se descifra sin mediación de autor, sin cuerpo, sin voz, sin pregunta y sin respuesta, a diferencia de la práctica analítica. Lo que es sin duda un problema de método y para nada es algo de lo que se llama psicoanálisis aplicado. Pero en particular, dice Germán, Vítol Gombrovich permitiría pasar de la seriedad a la serialidad para burlarse de ambas, de la impostura a la semblada, para entender por la segunda de qué manera desespera la primera del vacío que el lenguaje introduce en lo real. Pero es posible que nada de esto ocurra. Así dice, casi en forma pesimista. De todas maneras, Germán termina este escrito brillantemente rescatando la respuesta de Gombrovich, que dice, se trata de protestar en nombre de lo particular, mediante la ironía y el sarcasmo, descifrar la naturaleza particular, triunfar sobre ella. Y nuestro marcador indeleble, Germán, puntualiza, de esa manera se muestra la futilidad de una literatura que se esfuerza por resolver los problemas de la existencia en general, futilidad del mismo psicoanálisis, cuando los cultivadores lo usan para parlotear sobre el mundo. ¿Qué hace entonces la literatura seria? No facilita la vida, dice Gombrovich, sino que la vuelve más difícil. Y al final señala que el polaco de nuestro Congreso luchó en tres frentes, tal vez pequeña ironía sobre la guerra, y los vuelve a marcar, en contra del marxismo, el existencialismo y el cristianismo de la desesperación, de las cuales, sin embargo, defendió ciertas cosas. Así como también se burló un poco del estructuralismo y también ironizó algo sobre el psicoanálisis. Finalmente, de ser breve, diré que una marca de Germán es la interpretación que hace de Gombrovich como alguien que buscaba en la dispersa multiplicación de los efectos una salida frente a la fascinación de la causa. Algo que supo muy bien hacer este analista indeleble e inigualable que tiene discípulos y lectores a ambos lados del océano, que escribió que amaba la lectura de Vítol y que simpatizaba con sus lectores cuando aún eran pocos. Y esperemos que sean muchos más. Bueno, le damos la palabra a Juan Mendoza. Brevemente diré que Juan Mendoza es alguien que lee y escribe a tiempo completo y en los ratos libres se dedica a ser investigador del CONICET y también a publicar libres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César, por las palabras. Y gracias, bueno, felicitaciones a Nicolás y a todos los organizadores del Congreso. Vítol diría Va, va, soy un escritor nacido en el sur de Polonia en 1904 y que he escrito notas de adolescencia suspenso. En 1967 obtengo el PRI Internacional de Literter con mi novela Cosmos. El 25 de julio de 1969 me verificaron muerto. Gombrovich murió casi un mismo día que Roberto Alper 27 años después. Aunque no, murió el 24. El 25 lo verificaron muerto. En agosto de 1969 apenas unas semanas después de la muerte de Gombrovich en Vance, Francia aparece el número 2 de la revista Los Libros en el número 2 de la revista Los Libros un artículo de Germán García titulado Leer a Gombrovich. Es el primer artículo de Germán en la revista Los Libros y el título Leer a Gombrovich es un imperativo una orden. Allí Germán habla en nombre de Gombrovich es decir habla en primera persona como si él fuera Gombrovich. La G de Germán García y la G de Gombrovich se superponen. Hay un interés en la vida de Gombrovich Germán viene de escribir Nanina una novela autobiográfica al tiempo que no pudiendo recuperar la vida Gombrovich es un nómade que acaba de morir Germán nos dice que Gombrovich es textual para nosotros. Gombrovich textual se va a llamar precisamente el siguiente artículo de Germán García en los libros. Germán escribió 12 artículos en la revista Los Libros el primero y el penúltimo fueron dedicados a Gombrovich para que entendamos un poco la importancia de Gombrovich en sus intervenciones y continuará escribiendo sobre Gombrovich a lo largo de diferentes momentos muchos de ellos ya citados aquí. En 1993 aparece el libro sobre Gombrovich el estilo y la heráldica y el centro de Descartes también funda el círculo de Gombrovich dedicado a la lectura y estudio del autor del casamiento y también en el centro de Descartes hay una sala que se llama Sala Gombrovich En aquel artículo de los libros se evoca una búsqueda biográfica que como no puede consumarse adopta la forma de una búsqueda textual siempre hubo cruces desencuentros matizados por la lectura entre Germán y Gombrovich Gombrovich se va de Buenos Aires en el 63 en el 64 y en el 65 son las primeras apariciones de Germán en Buenos Aires Nanina aparece en el 68 en el 69 muere Gombrovich en el primer artículo de Germán sobre Gombrovich en los libros aparece una marca un rasgo de Gombrovich que Germán intenta hacer suyo dice Germán Gombrovich se negaba a dejar a la ficción hablando por sí misma era un enamorado de los prefacios y en la nota Germán subraya aquel pedido de silencio de Gombrovich puesto en el prólogo de Ferdidurque de Ferdidurque argentino callaos pues os lo ruego callaos en espera de un futuro mejor parece casi un prólogo artiano ¿no? por el momento si queréis expresar que os gustó Ferdidurque tocá sencillamente al verme vuestra oreja derecha si os agarráis la oreja izquierda sabré que no os agradó y si tocáis la nariz significará que vuestro juicio está en el medio con un leve y discreto movimiento de la mano agradecería esta atención para con mi obra y así evitando situaciones incómodas y aún ridículas nos comprenderemos en silencio muchos saludos a todos así termina el prólogo al Ferdidurque español argentino aquí el pedido de silencio de Gombrovich es también de Germán no nos olvidemos que el artículo de Germán en los libros leer a Gombrovich es un obituario o mejor una semblanza una marca en mayo del 72 en los libros número 26 un año antes de la aparición de Literal Germán vuelve a cargar con Gombrovich Gombrovich textual se llama el artículo hecho de subrayados y de copy-paste hay que colaborar en la acción clandestina aparece diciendo Gombrovich en el artículo que firma Germán Leopoldo García sin revelar que nuestra acción clandestina apunta a otro objeto lo clandestino es el acto de citar la cita procede de la seducción la cita que inaugura el artículo y es la primera de una serie de citas que se van a engarzar a lo largo de todo el artículo la cita la primera parte del artículo por no decir el artículo entero es un collage un centón compuesto de muchos fragmentos de Ferdidur que la boda la seducción Cosmos Transatlántico Ivón Diario Argentino y trufado con fragmentos de entrevistas al autor de todos esos libros cada uno de los fragmentos está precedido de un título Germán titula los fragmentos de Gombrowicz a la manera de Bartes en el DSZ es decir que para Germán García Gombrowicz es el autor de textos escribibles reescribibles es allí en la manera de titular donde está la voz de Germán García pero no únicamente en el medio hay una teoría de la escritura escribo para que nos entendamos es la frase de Gombrowicz que Germán hace suya aquí viene a cuenta una anécdota de Beatriz Gess cuando conoció a Germán García Beatriz tuvo en esos primeros encuentros él tenía el impulso de tomar apuntes Germán la paró en seco y le dijo no anotes yo ya escribí todo el señal de que todo lo que decía era repetición de lo que ya había escrito y no al revés la teoría de Germán García sobre Gombrowicz en este segundo artículo de los libros sería más o menos lo siguiente que la escritura tiene un vacío inicial que la hace posible la constituye omito algunas ideas pero básicamente hay algo de la madre el narrador está femenilizado el padre está castrado la madre es fálica como si Gombrowicz a la manera de Borges también hubiera tomado la escritura de su madre hay muchas cosas que tiene Gombrowicz en común con Borges si lo pensamos la boda es una parodia de Hamlet bueno ahí ya nos metemos en temas psicoanalíticos los admitimos Gombrowicz textual es también un anticipo de por Macedonio Fernández no firmado pero escrito por Josefina Luzmer y Osvaldo Lamborghini en literal señal de que las teorías de Germán García circulaban con mucha fuerza en el grupo de lectores que él constituía al punto de que eran reescritas relaboradas en por Macedonio Fernández aparece la idea de que la escritura es el lenguaje del ausente en relación con Elena Bellamuerte y la escritura de Macedonio en relación con la muerte de Elena su mujer finalmente la teoría de cómo escapar a la forma por la inmadurez de allí que Gombrowicz sea el tipo ideal de escritor para la revista literal el tipo de escritor que habilita la inmadurez como un valor no creamos la forma ella nos crea a nosotros dirá Gombrowicz Oswaldo Lamborghini adcribirá a la confusión de los géneros la idea de que no hay género o en particular no hay distinciones entre la poesía y la narrativa montada como intriga literal cito el juego donde el texto teórico podría ser portador de la ficción y la reflexión semiótica tejerá la trama del poema mezclando ahí los géneros recuérdese aquella idea de Germán de que Gombrowicz era un escritor enamorado de los prefacios y piénsese en aquella acusación de Andrés Avellaneda cuando acusa a los escritores de literal de ser autores de una literatura prologana autores de una literatura que debía estar acompañada de un prólogo para ser entendido entonces vamos viendo entonces como sin embargo Germán no escribe un libro sobre Gombrowicz sino que los libros que va a escribir en el 69 hablan de Macedonio Fernández y Macedonio Fernández y la escritura del objeto en el 75 son sobre Macedonio entonces podemos pensar una macedonización de Gombrowicz Gombrowicz es a literal o a Germán a Lamborghini a Guzmán lo que fue Macedonio para Borges un escritor con el cual entablar un linaje omitimos también esa hipótesis de argumentación de la misma cuando estuvimos en una actividad académica bueno hay también una suerte de apropiación de Gombrowicz en términos de que Gombrowicz permitía una suerte de distinción para la creación de una aristocracia plebeya por lectura es quizás la correlación de fuerza a ellos arman su estrategia o Germán también por supuesto y el grupo literal toda su su correlación de fuerza la van a construir a partir de la lectura leer les da les constituye un lugar el marqués de Sebregondi de Lamborghini o esa pulsión por los trajes de confección de los Carmasota sería una marca de literal la marca distintiva la literatura como una forma de la distinción social en los márgenes bajos por supuesto entonces Gronbrowicz también participa de esa marca de distinción y literal uno justamente va a terminar con una serie de ideas en las que justamente va a decir Gronbrowicz y Flaubert son los maestros de la estupidez son los fundadores de un discurso de la importación hay allí una idea interesante pensemos que en la figura de la moderna en Ferdidurke que es una figura de un personaje que está construido a partir de la vocación por adquirir una modernidad tal imaginariamente paradójicamente a tal punto que después termina por llamarse la moderna literal tiene como una vocación tiene esa pulsión por ser una revista moderna y entonces ser moderno en ese momento es para ellos citar imitar al mejor estilo del escritor argentino y de la tradición de Borges entonces viene a cuento bueno Gronbrowicz cuando traduce cuando se arma el comité de traducción comité de traductores presidido por Vigelio Piñeira y entre quienes estaba Adolfo de Ovieta y ahí es donde vemos la macedonización de Gronbrowicz está Adolfo de Ovieta el hijo de macedonio trabajando en la traducción de Ferdidurke vemos que Gronbrowicz cree más en el Dunfardo o en la lengua que en el Ferdidurke por eso los cambios que va a hacer bueno como un escritor a veces puede creer más en el lenguaje que en su obra entonces aquí viene a cuento una bueno la anécdota de la traducción que esta todos conocemos aquí la traducción argentina de Ferdidurke que se armó en gran parte en el el Rex en el Club de Ajedrez del Rex de la Avenida Corrientes es un lugar en el que intentan traducir al español mediante un millonario que traduce al francés y otro millonario que traduce al francés al español Goma cuenta la anécdota Goma o sea Juan Carlos Gómez cuenta la anécdota de cómo de una apuesta que hacía Gombrovich ¿no? Gombrovich podía conocerse de memoria todas las palabras del Ferdidurke él hacía una apuesta pedía a cualquier lector que se encontraba por la calle que le abriera una página de azar y dijera tres palabras seguidas por ejemplo alguien le leía empero a los muslos y Gombrovich le respondía de inmediato página 151 la apuesta la ganaba Rafael Cipollini que encuentra todas estas aventuras del comité de traductores de Ferdidurke lo interesante es que Gombrovich no conocía de memoria el Ferdidurke polaco ni el francés sino que él conocía de memoria el Ferdidurke criollo argentino en un momento determinado la editorial sudamericana va a hacer una nueva edición del Ferdidurke y en estos sábados dice una buena oportunidad para que se haga una verdadera traducción de ese texto y entonces Goma lo llama a Vance donde estaba Gombrovich y Gombrovich llama por teléfono a la editorial y prohíbe cualquier publicación si no se publica la traducción del comité de traductores Gombrovich estaba defendiendo su memoria lo interesante entonces decíamos que decíamos Gombrovich y Flaubert al primero se le debe el descubrimiento de las subculturas las mitologías degradadas y las queroseo y las traducciones hechas en los barrios al segundo el método de reproducir baseado en los discursos sociales se escribe la revista literal en el primer volumen al final es decir el nombre de Gombrovich aparece como al final de la revista literal casi como una marca pero la marca más importante de todas casi como una firma así se cierra el literal 1 y bueno hay muchas marcas que vamos a omitir también por ejemplo porque no nos da el tiempo puedo contar algunas yo creo que eran profundamente reaccionadas dice Horacio García amigo de Germán el editor del literal 4.5 quizás sea políticamente incorrecto decirlo pero es verdad Borges estaba como censurado en ese momento creo que lo dijo Beatriz Sarlo en un reportaje que ella leía a Bartes a ocultas y con Borges pasaba eso la gente lo leía pero no lo podía confesar pero no pasaba con ellos leían a Borges a Gombrovich era la época de esa cosa muy política y no otra cosa vos no podías leer a Borges impunemente porque te hinchaban de la paciencia te cuestionaban políticamente yo no creía mucho en esa censura digamos otra censura de Lamborghini a Edgardo Russo Edgardo Russo lo envía el texto justamente que se llama Nosotros no somos los polacos que va a aparecer en literal 2-3 y Edgardo Russo en una entrevista que le hago me dice recibí una respuesta casi inmediata recordemos ¿no? se enviaban los textos por correo Edgardo Russo vivía en Santa Fe recibí una respuesta casi inmediata no recuerdo si de Germano o de Luis o si se trataba de una carta en nombre de la dirección de la revista entera firmada por Germano Luis bueno viajé a Buenos Aires un par de semanas más tarde y nos encontramos a partir de allí empezó algo parecido a una amistad con lo que esto implicaba cuando se vive en ciudades distintas Oswaldo quería corregirme el texto nosotros somos los polacos había un problema con una palabra puntual el caso era que él quería hacer unas correcciones que tenían que ver con la palabra pitulín entre comillas yo señalía que la palabreja era muy gobruxiana todos teníamos esas complicidades que no surgían de una doxa como las existen ahora y él decía que la palabra había que cambiarla por pija supongo aunque no recuerdo bien ahí es interesante entonces pero es interesante que Germán para Germán en una entrevista del 2004 cuando le pregunto por la relación entre Nanina el fior y el frasquito Germán enseguida dice Nanina es anterior no tiene relación con los otros libros es lírica marcada por Henry Miller y por el humor de Ferdinuske la escena del músico la nieta y su padre es un homenaje a la moderna en cambio el frasquito deriva del fior y Guzmán con el prólogo de Piglia repite el formato y la táctica de lo que habíamos hecho con Lamborghini y mi prólogo no más que eso el feo es solitario y por suerte no puede imitarse es decir Gombrovich ahí aparece como una marca de Germán para diferenciarse de los otros es interesante también decir que Gombrovich que va a ser muy tomado por Piglia si nosotros lo pensamos bien Piglia comparte con Germán aquellos años de la revista los libros entre el 69 y el 72 indudablemente es una marca de Germán en Piglia también esta apropiación que Piglia va a hacer de de Gombrovich pensemos en bueno en Tardewski en respiración artificial y bueno y aquí unas marcas de lectura de Germán Fernidur que subrayaba un trabajo colectivo que estamos haciendo y que pronto vamos a publicar y bueno es interesante ahí ver las palabras que subraya y que anota Germán en los costados tenemos el caso de Transatlántico por ejemplo que está resumido al final hace tu resumen bueno y cuando habla por ejemplo cuando aparece el Carpe Die vivir la vida bueno es como un himno a la es un escritor vitalista frente a la idea de la biblioteca borgeana sí había en eso bueno no puedo leer bueno algunas marcas de Germán en el Servidur marcas de lectura muchas gracias estamos lugar ahora a la palabra de Alexandra Cohen y eventualmente de Martín Cohen que está también nos acompaña en la primera fila segunda fila bueno Alexandra Cohen es analista y también es ensayista últimamente ha publicado un libro relacionado a la erótica contra la natura así que vamos al grano le damos la palabra a Alexandra gracias bueno el trabajo que escribimos se podría llamar igual que el de Félix que es las marcas en cada quien pero al final se llama la suspensión del buen gusto y empieza con dos epígrafes uno de Juan José Sáer que dice toda veleidad de identidad personal no es más que una tentativa de hacerse pasar por conde y el segundo epígrafe de Germán García dice también que se va a verme del malentendido cuando hablé de Lombrowitz el estilo y la erótica uno en septiembre del 2010 conocí a Martín Coan en una mesa que coordiné en la que también participaba Germán García la mesa era sobre la metáfora en esa mesa Germán García se refirió a algo que había pasado en otra mesa en la ex ESMA en la que también estaba Coan en esa ocasión yo también estaba pero de público otra vez también asistí de público a una mesa en este mismo congreso en la que Martín Coan y Germán García nos hicieron reír muchísimo una vez Martín Coan estaba leyendo el diario de Lombrowitz y me escribió un mensaje para contarme que mientras vivía en una pensión Lombrowitz tenía un equipo de música Ken Brown marca que fundó mi papá me casé con Martín que tiene el mismo apellido que mi papá unos años más tarde presenté mis hereres junto a Nicolás Hochman fue ahí que Germán García se enteró de que Martín y yo éramos un matrimonio y no primos o hermanos Germán García escribió un artículo que se llama Coan Coan es la primera vez que Martín y yo escribimos juntos hacerlo sobre Germán García en el congreso de Lombrowitz escribe un nuevo trazo en los rodeos de este mapa un mapa del deseo dos conocí a Germán García aunque el rigor debería decir me topé con su persona en una larga cola para tomar café en los míseros diez minutos que existen entre una mesa y otra en unas jornadas de la aula en 1996 me topé con él literalmente se coló cuando me quejé porque me quejé alguien más indignado que yo me dijo es Germán García creo que llegué a balbucear y yo soy Alexandra Coan pero no funcionó Germán García se hizo del café antes que yo eso no impidió que lo siguiera leyendo me fui de la EOL pero no me fui de Germán García yo sabía separar la persona de los textos sí pero no hay dudas de que ese modo de hacerse un lugar un poco a los empujones es una marca también en sus textos en su enunciación en su escritura y no solo en su modo de estar en las instituciones psicoanalíticas esa marca no pasa por la identidad no fue él el que me dijo soy Germán García fue una mujer fascinada con él sino por el modo en que Germán García sacude cualquier orden que tuviera que atenerse a las buenas formas a los protocolos sobre todo los del psicoanálisis sobre todo los del psicoanálisis que está plagado de ellos si como él mismo sugiere un analista es la suspensión del buen gusto o de la moral de las buenas formas Germán García exageraba esos gestos se resistía una y otra vez a dejarse así y a parecer amable y subrayo aquí parecer eso no estaba solamente en el hecho de colarse sino también y sobre todo en su escritura para nada condescendiente con el lector como Gombrowicz también era un exiliado de su lengua la del psicoanálisis la de la literatura era un forastero respecto de la institucionalización del psicoanálisis en Argentina y respecto del aplanamiento y la estandarización de la escritura y de la práctica hacía lo que decía y por eso su gestualidad no era una impostura sino parte de un estilo en él en ese estilo se cifra lo que será una política de la lengua y de la diferencia a la vez que toda una concepción de la lectura y del lector por venir el estilo es eso que suscita la posibilidad del deseo en la lectura ese que no mata la palabra ni se deja matar por ella siendo literal sus lecturas tenían consecuencias en un ámbito plagado de psicoanalistas que se la pasan hablando de la castración del no saber y del no ejercicio del poder pero que después no dejan de dar cátedra desde su saber ejercitan su poder y se muestran absolutos y sin agujeros Germán García fue uno de los pocos que mostró en acto las consecuencias del psicoanálisis en el cuerpo que un analista sea amable porque hay un analizante que lo ama no significa que deba parecerlo es en ese sentido que no se trata de la apariencia no se trata de las buenas costumbres de los tratos protocolizados cuestiones todas esas que Lacan remite al psicoanalista norteamericano ese que se muestra siempre encantador y el análisis dice Lacan es la única praxis en la que el encanto es un inconveniente acaso alguien ha oído hablar de un analista encantador no estoy haciendo una apología de los malos modos ni estoy diciendo que un analista es eso digo que la gestualidad de Germán García poco simpática aunque no siempre lo fuera aloja una verdad del analista es cierto que el analista no es la persona pero también es cierto que los analistas no somos muy distintos afuera y adentro del consultorio en el que el cuerpo y el estilo están ineluctablemente presentes había que lidiar con la pantalla de su cuerpo sí ese modo de lidiar probaba cada vez los efectos de nuestros análisis si uno estaba muy inhibido mejor no acercarse a Germán García porque no se podía atravesar esa pantalla uno sentía algo que refractaba en cambio si nuestro análisis había producido la caída del saber del otro entonces uno podía acceder a un Germán García que hace marca en la transmisión es ahí que su irreverencia su ironía y sus malos modos transmiten un saber que no puede sino estar en las antípodas del discurso universitario el de la doxa en los textos de Germán García en las conversaciones en las conferencias hay algo de esa marca personal que lo deja siempre un poco en los márgenes en la periferia que lo deja a salvo del esnovismo que también afecta a muchos psicoanalistas es una resistencia en acto a la higiene mental como decía él y a los valores establecidos muchas veces que la gente demanda su fuera de lugar su inclasificable no son sino los nombres de Germán García que lo hacen no atípico sino atópico podríamos entonces decir que de su estilo lo que Saer dice de Gombrowicz el sentido de la famosa inmadurez vitoldiana es el rechazo de toda esencia anticipada 3 los personajes de Gombrowicz se debilitan el personaje de Gombrowicz se fortalece Germán García se detiene en una cosa y en la otra como entreviendo que en verdad son una sola en los textos de Gombrowicz dado el prevalecimiento convencido del estilo o de la falta de estilo vuelta a estilo y de las preocupaciones generales del mundo los personajes como tales quedan relegados pero fuera de los textos es decir en Gombrowicz mismo no hay más que personaje Germán García establece un juego de correlación paradójica entre la faula personal y el olvido de la obra luego va a verificar que hay menos huellas de Gombrowicz en la literatura argentina que marcas en las personas que entablaron un vínculo con él que personas afectadas para siempre por el hecho de haberse relacionado con él cuestión que funciona de otra manera en Germán García personas afectadas para siempre por haberse relacionado con él al mismo tiempo que huellas de García en el psicoanálisis argentino las huellas literarias escasean nota y anota García pero en esa escasez se inscribe si bien con límites dos nombres clave el de Osvaldo Lamborghini y el suyo propio ¿de qué manera ha llegado el caso? ¿bajo qué clase de resonancia de prolongación de recuperación de validación? ¿de qué modo se produce esa huella literaria y bajo qué relación concreta con ese o con eso que damos en llamar Gombrowicz toda vez que sostiene García la escritura es la ausencia del sujeto el que grita es el efecto de su grito Germán García supraya que hay en Gombrowicz toda una reformulación de las novelas de iniciación en la literatura argentina menciona Juvenilia de Miguel Cané y menciona El juguete rabioso de Roberto Ard pero si esa línea de puntos se extiende en la secuencia del género y la tradición específica se llegaría notoriamente a Nanina ¿no hay acaso también en Germán García un estilo que no es estilo en la estela de esa risa de Gombrowicz contra el hacer literatura? Lo hay, sí como en la mala escritura de arte lo que no hay sin embargo en todo caso es una heráldica perdida que el estilo o falta de estilo vaya a inventar no hay blasones reducidos e irrisión en el juego doble de degradar valores pero no perderlos o de degradar valores para no perderlos Gombrowicz era un conde plebeyo un aristócrata lumpenizado un elegante en ruinas un esbelto alicaído central por europeo y lateral por polaco campeón de la oblicuidad desarmaba con su sola existencia con la ambigüedad de su sola existencia la máquina de espacialización del sur norte sur centro periferia hasta Borges pierde su ironía cuando se habla de Gombrowicz consigna García pero la suya la de Germán García es más una arremetida frontal a lo art que una diagonal al bies a lo Gombrowicz un jab a la mandíbula perdón jab yo gracias tenía esa duda no lo consulté con mi marido un jab a la mandíbula en Gombrowicz eventualmente antes que aquel tan célebre cross arteano el viaje el viaje de Gombrowicz de Varsovia a Buenos Aires como fondo de París podrá tener en García también un fondo de París pero ese viaje pero es viaje de Junín a Buenos Aires un rencor como el de Astier en su afán de validar los saberes de la autodidacta o un rencor como el de Vita socialmente corrosivo llegando también desde Junín retomar a Gombrowicz entonces en las huellas literarias no se puede escribir como Gombrowicz que se resigna a Germán García y en efecto no se puede Gombrowicz el repetidor es el mismo irrepetible repetidor en el sentido en que lo lee García la repetición como lo que instaura un orden la repetición que no es identidad que surge porque la diferencia repite en el caos anterior a la repetición plantea García no había cosa alguna ni deseo de cosa alguna pero al volver sobre un objeto sin importancia empieza a cargarse de sentido y no es ese acaso uno de los procedimientos fundamentales de la literatura de Gombrowicz volver sobre un mismo objeto preferentemente sin importancia con una mirada a repetición hasta producir en él un sentido y luego diseminar ese sentido hacerlo proliferar con otra repetición la de las palabras en el párrafo la de las sílabas en las palabras cuatro podríamos hacer un ejercicio de sustitución y ahí donde Saer dice Gombrowicz poner Germán García lo hago pero la sinceridad de Germán García su auténtica originalidad estriba en el modo de encarar los problemas de que trata y sus alusiones personales cuando no son miras descripciones de hechos cotidianos sin importancia aparecen ya transformadas en problemas en ejemplos de un debate intelectual si podemos hacer ese ejercicio de sustitución y funcionaría aún así no son sustituibles ni son el mismo virtual Gombrowicz el genio de la repetición y la diferencia que por diferencia no se deja repetir observa Germán García Gombrowicz no tenía iguales lo que ya era un problema un problema para quien no para Gombrowicz en todo caso pero puede que un problema para todos los demás Germán García no tenía iguales lo que ya era un problema un problema para quien no para Germán García en todo caso pero puede que un problema para todos los demás bueno damos lugar a alguna ocurrencia alguna opinión ¿alguien quiere intervenir? sí hay una intervención una pregunta sí le decís tu nombre por favor Alessandro Walter no sé cómo se pronuncia creo que dice la escritura es la falta de sujeto por lo que veníamos diciendo si la escritura es la falta de sujeto y el estilo es lo que vuelve a poner en juego al sujeto ¿dónde queda la forma? con ese enunciado digo la escritura es la falta del sujeto el estilo es lo que vuelve a poner en juego al deseo ¿dónde queda la forma? ¿qué es la forma? ¿es esa apariencia que hay que descartar? ¿es ese vacío o tiene lugar? Martín Codan ¿cómo está? micrófono Martín yo creo que a mí entender eso es clave para lo que veníamos planteando en cuanto a no esencializar o no fijar una identidad que es la manera en que Gombrowicz la forma es inseparable de la deformación y el gesto es inseparable de la mueca y así se viene entonces me parece que hay algo de ese orden pero para pensar en un sujeto que tampoco queda fijado en un estilo hay que pensar en una forma que se deforma también a sí mismo sí, queda claro gracias voy a agregar algo lo que voy a agregar es recuerdos de memoria de algunos pasajes del diario de Gombrowicz donde por ejemplo en el año 67 algo así se encuentra con el joven de 27 años le creció y él dice de que era un tipo extremadamente bello su vida era extremadamente bella tenía un auto deportivo muy bello tenía una mujer bella y sin embargo digamos por más que su escritura reflejaba algo de desesperación lo único que lo podía salvar de esa forma de esa forma impuesta era la risa bueno entonces me parece que podemos ir replicando también está el tema de un texto sorprendente de Germán del año 74 donde habla el saber sobre la gradiva de Jensen que es un artículo de Freud sobre una obra literaria menor de Jensen donde en un párrafo Germán García lo cita Gombrowicz en una extrapolación digamos que nada que ver con lo que viene trabajando y donde dice algo así que el arte es funciona en un intercambio al estilo de una iglesia y define la vida para Gombrowicz como la destrucción del templo invisible del reconocimiento entonces la forma es la mueca para salir de esa forma impuesta y ponerse a hacer estupideces muecas y retardar digamos la vamos a decir la máscara la forma de la cual nadie puede zafar es decir la madurez también pensaba en algo que la forma efectivamente existe el tema es cuál es el lugar de posición de Gombrowicz respecto de las formas que existen en el mundo y respecto de las formas que ineludiblemente se crean cuando uno hace algo ya sea escribir u otra cosa entonces cómo no hacer el acto esto tiene que ver con lo siguiente en un momento dado en el diario argentino Gombrowicz cuenta va a Santiago del Estero la familia de Santuccio es una familia pudiente de Santiago del Estero él lo conoce a un joven Santuccio y donde todavía Santuccio no es lo que después va a ser el líder político que todos conocemos y Gombrowicz se queda con Santuccio hasta la alta hora de la madrugada discutiendo un par de noches en la intención de Gombrowicz de literatura en la intención de Santuccio de política entonces en el diario se anota después de fracasar Gombrowicz ¿fracasó en lo literario o en lo erótico? no en no poder hablar de literatura con Santuccio puede fracasar en esa intención la nota realmente no le interesa la literatura pero seguramente tiene asegurado un gran destino político ahí hay algo un esencialismo si se quiere me lo pregunto efectivamente hay algo de leer al otro del sentido no voy a decir psicoanalítico porque ellos lo sabrán pensar mejor que yo pero si en un sentido periodístico casi te diría cuando un periodista tiene que hacer una entrevista y tiene que sacar de la ficha al entrevistado en esas dos horas o menos a veces que dura la entrevista tiene que sacarle la ficha porque nunca más va a haber quizás a veces entrevistado y no puede hacer una nota donde uno le sacó la ficha al estilo María Moreno estoy pensando por ejemplo una anécdota puntual donde María Moreno lo va a entrevistar a Jorge Álvarez no le puede sacar la ficha la entrevista se hace a la mañana llega a su casa pasa la nota y luego bueno me contaba María Moreno me fui de nuevo y lo agarré de sorpresa y lo enganché en la parrillita que estaba con un gato en las rodillas entonces esa búsqueda no diría esencialista porque no sería sería la búsqueda de algo que permita capturar eso que no digo en esencia alguien es pero digo él no sé qué alguien es hay ahí una forma no consumada del líder político que después iba a ser Santucho pero que Gombrowski pudo leer entonces hay algo que la forma efectivamente o hay algo que existe el tema es qué lugar de posición ahí está digamos hay algo ahí digo me lo planteo como pregunta como problema una cosa una cosa quizás no es una esencia en el punto donde ese algo no existe hasta que acontece la lectura no no estaba ahí hasta que ahí lo lee Gondrowich o María Moreno por la lectura digo y la cuestión de la efectivamente no hay sujeto entendido como esencia pero me parece que la cuestión de la risa y del vix que es tan fundamental digamos bueno no solo en el psicoanásis digo en Germán García y digo acá apareció la risa en todas las exposiciones eso podría decir garantiza entre muchas comillas que ahí no haya esencia y que caiga cualquier absoluto o sujeto absoluto como dado ¿no? como dado anticipadamente dos cosas en el artículo de Germán de junio del 89 dice existe la forma que deforma y el resto es silencio esa forma es resumida en algunos puntos primero somos criados por la forma segundo somos productores de la forma tercero somos degradados por la forma cuarto amamos lo inferior quinto somos criados entonces por lo inferior sexto reconocemos en el entre en lo interhumano la única divinidad accesible la fuerza creadora séptimo somos hechos por los demás ignoramos cualquier instancia superior ocho dinamizados por los otros somos portadores de esa potencia superior ¿qué ética se deduce de aquí? dice Germán en primer lugar responde Gombrowicz se trata de protestar en nombre de lo particular eso es un poco justo lo que encontré en ese artículo ¿no? y una cosita más respecto de lo que mencionaba de Santuccio me acordé el libro de Nicolás Kochmann de Incomodar con Estilo que vendría también como para describir a Germán y ahí Nicolás dice que conoce a Santuccio Gombrowicz y bueno nos trae un intercambio que tiene que ver con que hay una tensión sexual entre el escritor y el guerrillero así que bueno esa es una una aventura que hay que hay que contarla pero bueno me parecía muy interesante también el título de ese libro que presentamos en la Fundación de Cartes de Incomodar con Estilo porque bueno tiene que ver inclusive con Germán y su crítica a algo que mencionabas que se practica mucho en ciertos ciertas instituciones que es el desprecio del buen trato que también hay que tenerlo en cuenta vamos a hacer un pesco estaba diciendo que sí a lo que dijo estaba diciendo que sí sí, sí el tema sería que tal vez hay una cuestión sobre la forma donde Gombrowicz dice ya empieza a atraparme de nuevo la forma es decir el asunto de la escritura pasa a ser una obra como salir de esa forma entonces me parece que tal vez en términos estrictamente lacanianos la forma se correspondería con el concepto de semblante donde citándolo a Germán García semblante tiene una resonancia con conjunto y reunión el asunto es como cada uno arma ese conjunto o reunión esto mismo es una forma ¿no? es un congreso de hecho recuerda perdidur que el final y el regreso al hombre la idea de bueno regreso al hombre y mora atrás del gesto quizás esa es la resistencia que hay frente a la forma y a la presencia no hay escapatoria pero hay una resistencia está la risa está el gesto frente al el mito de la enamorada de escapa con su prima bastante divertido hace el gesto final y así vuelve pero la humanidad tiene que volver pero lo hace mediante el gesto quizás sea esa la deformación sí pues es que es un punto muy interesante tal vez o a mí me interesa el tema de la conexión entre Gombrowicz y la política porque es esa posición de incomodar citándolo a Nicolás Hoshma es el artículo de Germán García en la revista escrita Gombrowicz cómico de la lengua en agosto del año 80 ahí hay toda una cuestión que plantea Germán respecto de que el héroe para Gombrowicz ya no existe es solamente dice una sacudida de perro es una sacudida de un perro mojado un aleteo de una mosca es decir que hay determinados gestos o muecas que ya no tienen que ver con esa posición del gran acto revolucionario está en un momento muy político no sé por poro hay una pregunta más Jorge de Balvanera para todos la pregunta es como está claro que clarísimo que Germán es uno de los tipos que más hizo porque Gombrowicz fuera leído en Argentina la pregunta es si esa intención sobre todo la pregunta va sobre todo para cuánto pero es para todos está claro que Germán hizo un montón de cosas para que Gombrowicz fuera leído la pregunta es ¿sirvió para algo? ¿alguien leyó a Gombrowicz a partir de la insistencia de Germán? y acá estamos leyendo hoy tuvimos que preparar un montón de materiales para la casa de hoy tuvimos que leer un montón de cosas yo pensaba que tiene que ver con que tal vez él lo que quería es que se leyera pero no masivamente porque él decía algo así como que bueno la masividad democrática podía arruinarlo todo ¿no? entonces en este sentido era la decisión que yo tenía con él con el congreso claro claro bueno a mí me quedaba claro eso y por eso fijate vos círculo Gombrowicz ¿no? también hay algo hay algo de la aristocracia él llamaba la heráldica ¿no? para Germán era muy importante la heráldica que después aparece justo en un libro de Gombrowicz pero él trabaja ese concepto en muchos lugares era como una entonces hay como una idea de que hay una aristocracia plebeya que se constituye por lectura es decir nosotros podemos leer lo que no puede ser leído por otros y eso nos constituye ya sea como círculo como comunidad inconfesable como lo que le hagamos pensar entonces hay como una potencia política no digo de vanguardia tampoco porque él en algún momento hablaba de vanguardia Germán en otros momentos se desmarcaba de ahí hay como lugares donde uno no le puede creer al escritor como no le podemos creer al escritor cuando habla en los reportajes ¿no? pero yo iba a decir otra cosa y me olvidé sí 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 porque me parece que una de las frases de Germán que recuerdo lo dice en una entrevista respecto del padre dice que el padre era un conservador sin nada que conservar en la posición de clase media-baja o clase digamos ¿no? como dice Roberto Ar lo cita Mazota que como el humillado humilla digamos ¿no? bueno entonces me parece que hay toda una línea respecto de que a la falta de heráldica la obra viene a un lugar en una forma a jugarla de alguna manera ¿no? ¿me acordé? estábamos alargando para eso en 1921 en 1921 aparece ese libro que se llama Tempestades de Acero de Ernst Jünger y después aparece en el 36 un ensayo de Ernst Jünger que se llama La movilización total ese libro es importante el libro sobre todo Tempestades de Acero es importante porque Art lo admira hasta el plástico él saca de ahí hasta el título de Los Lanzayamas un poco hay frases que están en Art que están sacadas de Jünger Borges lo detestaba Jünger porque era un belicista que hacía una apología del heroísmo y en la movilización total de 1936 Jünger dice que Alemania pierde la guerra la primera guerra mundial porque Estados Unidos ya no hacen y Inglaterra ya no hacen un culto del heroísmo el heroísmo de los soldados alemanes de hecho Tempestades de Acero es una semblanza del heroísmo entonces podemos pensar cómo hay un declive del heroísmo en la historia del siglo XX y eso también es lo que hace que podamos entender Transatlántico como una apología anti-belicista que ya no tiene sentido criar niños para la guerra digamos entonces hay como la heráldica en ese sentido es como un anacronismo somos es como una la idea de una para decirlo en términos de la clase que pertenecía a la nobleza la idea de una nobleza es anacrónica en la modernidad en la democracia sin embargo como una apuesta por una suerte de nobleza plebeya que se hace de la heráldica de la simbología de todo eso que ya está residual y ya no tiene más sentido y que queda en la literatura como un lugar de posición como un lugar de distinción y eso por eso señalaba lo de Mazota esta idea de vestirse con trajes de desastre hay como algo de eso y bueno y en Lacan indudablemente que es esta idea de hablar en un pupitre al estilo medieval de las clases medievales europeas entonces en ese sentido Gronbrovich participaría para Germán me parece en esa línea de una marca de distinción no puede ser para Germán un escritor masivo digamos como no lo puede ser incluso incluso art aunque sean populares en algún punto hay como un problema ahí igual es un lugar de escritor yo me juntaba con un grupo de escritores de vanguardia argentina contemporánea nos voy a nombrar que éramos muy amigos somos muy amigos no eso es muy masivo no era así como si habíamos vamos a sacar un artículo y entrar a la revista no eso es muy masivo se ve como una idea de desmarcarse siempre de ese lugar en el que bueno Lamborghini también se quiere desmarcar no quiere ser capturados entonces Gronbrovich es como alguien que también quiere escapar a la forma y a la captura si frente a la pregunta si sirvió o no yo supongo que Germán respondería vos sos un utilitarista inglés pasa todo tiene que servir para algo y sin embargo bueno así también nos puso en aprietos una vuelta en San Fernando hizo una conferencia y me dice ponele para qué sirve el psicoanálisis y bueno y hagan planteos hicimos algunos planteos y nos dijo pero ustedes siempre siempre con el tema del examen dar examen por qué no contestan un poco más naturalmente y bueno ahí dio una conferencia para que sirve el psicoanálisis y lógicamente para nada Alexandra va a contestar contra la altura no sirve para nada sirve para nada no no quería contar que esto que dice Félix yo digamos el día que me propone Augusto Félix presentar mis hereres me llaman por teléfono y me dice querés presentar mis hereres en San Fernando silencio de mi lado y me diría no va a estar Germán bueno y el día que me siento a escribir el texto a mi Félix me dijo lo mismo es como para que digamos que sí y el día que me siento me acuerdo perfectamente tenía la pantalla así estaba por escribir mensaje de Augusto al final va a estar Germán y yo dije bueno esta es la prueba efectivamente si me voy a inhibir claro de mi análisis y escribí un texto que además no me interesa si le gustó o no a mí me gustó igual le gustó sí vale no pero así fue fue imprevisible habíamos dicho y me dice no 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 y faltando dos días sí así fue así fue me planteó los organizadores de eventos son todos iguales te engañan entonces el análisis sirve para es probable estamos tratando de descubrir para liar con Germán García a mí me sirvió muchísimo bueno si nadie tiene más preguntas los invitamos antes del cierre del aplauso del agradecimiento a César a Alexandra a Félix a Juan a Martín a las 9 de la noche vamos a estar proyectando el documental que venimos haciendo con la Congreso de Bobrovich desde hace años acerca de Bobrovich es un adelanto en realidad de lo que va a ser ese documental dura 40 minutos es acá al lado la sala principal del museo es con ingreso libre y gratuito por lo menos hasta el total capacidad de la sala así que si quieren quedarse dando una vuelta charlando o consumiendo acá en la confitería o en cualquier otro lugar más económico a todos los invitados nos encantaría ahora vendo el auto y me tomo un café gracias a todos